Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, les doy la bienvenida a Tecnoworlds en un nuevo video. Bueno gente, probablemente vean como un aumento a la calidad de la cámara. No lo sé bien, es que estoy bien a empezar a grabar con mi celular porque creo que tiene mejor calidad que lo anterior. Pero bueno, por lo tanto no me estoy viendo, este video puede salir muy bien o muy mal. No averiguaremos. No sé gente cómo va a salir, no está el modo espejo, no sé si lo voy a dejar o no. Porque yo soy ligeramente diferente cuando tengo el modo espejo, para los que no lo habrán notado. Pues sí, y además como el móvil tiene dos cámaras porque es un S9 Plus, estoy pensando cuál de las dos será. Pero voy a mirar a la que estoy mirando ahora gente, y si no es esa disculpen me verán visco todo el video. Porque bueno, es que tengo que andar adivinando, pero para la próxima ya voy a saber a qué cámara tengo que mirar. Así que este video es un experimento que puede salir malísimo y horrible o muy bien a la vez. Arrancamos el 2022 con todo gente. Me tomé una semanita, como ustedes pueden ver. Hoy es 8 o esto va a estar subido el 9 aproximadamente porque ya son 23 y 41 gente. Ya no lo subo hoy 8, lo subo hoy 9 mejor dicho. Con mi fibra óptica que se sube en 10 minutos el video. Espero que la estén pasando todos muy bien. Bien que hayan arrancado el año con todo. Este año va a ser otro año de puro contenido para el canal, también con videos de 3DS. Mira, tengo un montón de planes para hacer y regrabar y un montón de cosas que no les voy a ir contando porque quiero sorprenderlos. De todo el contenido que a ustedes les encanta. Ya de las vacaciones me estoy dedicando a empezar a escribir una nueva historia, gente. Para los que ustedes no sabían, que probablemente muchos no deben de saber, mi sueño de chiquito era ser escritor. Nunca lo había contado en un video, pero bueno, ese era mi sueño, gente. Y yo decía que quería ser escritor de grande y ahora comencé a escribir con mi primera novela o saga como de libros y de historia potente, potente mismo. Que ya la estoy publicando a Wattpad y hoy la publiqué para que la puedan ir leyendo a medida que lo escribo. Capaz que son unas 30 hojas a 4, pero ustedes pueden ir leyendo ahí. Eso sí, es de magia y está muy bueno ambientado en la época medieval, en un continente re bueno. Pero una advertencia, gente, es para mayores de 18, así que si ustedes son menores y eso, les recomiendo no lo lean porque, o sea, en algunas escenas de geográficamente violencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, no. ¡Ya cómete la maldita naranja! Una vez dicho todo esto, gente, vamos a lo que concierne a este video. Este video va a ser breve, es muy cortito porque les voy a contar un rumor que se ha estado ocurriendo. Estos días, hace aproximadamente dos días, un día que empezó. Y todo partió desde una persona que es un analista del mercado de videojuegos que vive en Tokio, Japón, llamado Dr. Serkan Toto. Este sujeto ya es conocido porque ha hecho predicciones sobre el mercado de videojuegos antes, incluso de Nintendo. Pero bueno, ya en mayo del año pasado, en mayo de 2021, se había rumoreado un nuevo desarrollo de un juego. Pero ahora, él directamente habló sobre el tema y dijo que está siendo desarrollado, o sea, aseguró que está en desarrollo activo, un nuevo videojuego de la saga de Mario Kart. Es decir, Mario Kart 9. Incluso aseguró que ya podría tener algunas novedades, como el doble piloto en un solo auto, que no entiendo mucho cuál sería la función. Pero supuestamente se había visto en sagas anteriores, puede ser. El doble dash se llamaría, no estoy seguro. Pero bueno, aseguró eso. Y al parecer, gente, la opinión de esta persona es muy importante porque fue tanto el revuelo que ya salió en cientos de portales de noticias. Y se hizo un revuelo en todo el mundo acerca de esta noticia. O sea que la opinión de esta persona probablemente sea importante porque al ser analista del mercado puede predecir algunos movimientos de ciertas empresas, ¿bien? Ahora, también, gente, aseguró otras cosas aparte de que estuviera siendo desarrollada una segunda entrega de Mario Kart para el Nintendo Switch. Lo cual sería muy raro, pero a continuación vamos a hablar del tema. Es que también predijo que probablemente lancen una nueva consola o una misma revisión de la Nintendo Switch en 2024, ¿bien? También, además de eso, dio un tercer golpe y dijo en seco de que podrían incluso lanzar un nuevo juego para móvil de parte de Nintendo para Android y iOS. ¿Bien? Aseguró que Mario Kart 9 podría ser presentado incluso este mismo año, a finales de este año o a comienzos del primero. Gente, la verdad que es una noticia muy corta, pero acá ha estado en todos los portales. Así que nada, yo les cuento más o menos el resumen de qué es esta noticia, de dónde salió y todo lo demás. Entonces, ¿qué podemos saber? De que esto no es nada oficial de Nintendo. Nintendo no ha asegurado absolutamente nada, ni siquiera ha dicho nada al respecto, ni caí en un desarrollo activo, ni nada. Así que, gente, tocará esperar para ver si esto es verdad. Pero bueno, lo que sí podemos saber desde ahora, gente, y podemos desglosar. Yo voy a darles mi opinión ahora y quiero que ustedes déjenla a ustedes en los comentarios, ¿bien? Primero que todo, Nintendo es una empresa que no deja pasar el momento. Que si algo lo está pegando y algo está triunfando, lo deja. Lo deja y lo deja y lo deja y lo deja y lo deja hasta que pasa su momento que decís, Por favor, Nintendo, ya llevan años, años, ya salgo. Pero no, Nintendo aprovecha cada momento de gloria de sus consolas y de sus juegos. Mario Kart 8 en la actualidad es el juego más vendido de la Nintendo Switch, gente. O sea, tiene 40 millones de ventas entre las digitales y las físicas probablemente, si no es por separado, ¿bien? Entonces, digo, es el videojuego más vendido, además de que en ninguna otra consola de Nintendo antes han lanzado dos versiones de Mario Kart. Sería muy raro. Una cosa que podemos tener en cuenta, Mario Kart 8 ya no es exclusivo de Nintendo Switch. Creo que ya estaba para la Nintendo Wii U el mismo título, Mario Kart 8. Entonces, por ese lado sí podría tener sentido. Como, bueno, a la Switch le hicimos como un remake. Bueno, ahora vamos a lanzar la versión posta, que vendría a ser, o sea, la verdadera, la Mario Kart 9. Podría ser posible, pero sería la primera vez en la historia que Nintendo hace una doble entrega de Mario Kart para una consola sola, ¿bien, gente? Después, por lo otro, gente, más allá de que tiene todas las ventas y todo por el estilo, que no creo que valga la pena sacar una versión ahora. A menos que quieran tener el mismo éxito que Mario Kart 8 y decir, bueno, vamos a adelantarnos y con el 9 va a pasar lo mismo. Otra cosa, gente, Nintendo se caracteriza por tardar entre 4 y 5 años en lanzar una nueva revisión de la consola para después finalmente dejarla morir. Pasó con la Nintendo DS, con la DSi, con la 3DS y ahora con la Switch. Con la 3DS, en 2010 fue la primera y después la revisión fue lanzada en 2015, o sea, 5 años. Desde la primera versión de la Nintendo Switch a la OLED pasaron 4 años, o sea, 2017-2021. Por eso no tiene sentido pensar que Nintendo vaya a lanzar una nueva consola o una nueva revisión en 2024. Creo que ahí no estoy de acuerdo, por más que sea un analista súper famoso y reconocido y todo lo que ustedes quieran. No estoy de acuerdo, gente, me parece algo totalmente absurdo y que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, siempre las cosas pueden sorprender y Nintendo puede cambiar su postura en el mercado de una forma sorprendente sin que nadie se lo espere. Pero yo la verdad siento que al lanzar la OLED el año pasado, la consola le caen por lo menos 5 años de vida, gente. No 2. 2 años de vida imposible. Técnicamente es imposible. Pero bueno, gente, espero sus opiniones en los comentarios. Espero que este video salga bien, por favor, porque es muy improvisado y con esta cámara que graba Full HD 60. Pero bueno, espero que tenga más calidad por lo menos, que la puedan gozar un poquito más. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su opinión en un comentario acá abajo. Recuerden darle like a este video si les gustó y compartirlo en todas sus redes sociales. Así sus amigos nintenderos también están al tanto de todo esto que está pasando y de esta noticia. Suscríbanse a mi canal si quieren ver más contenido como este. Y recuerden, por favor, activar la campanita porque si no, YouTube no les avisa de nuevos videos. Y sí que no avisen y aunque le paguen 3.000 trillones de dólares, gente. Y vamos a seguir sumando la cifra porque es verdad. YouTube no se vende o avisa como dice Sofi, pero a lo último. O avisa como dice Sofi, pero cuando quiere. Si no, que tu canal muera en paz, que en paz descanse. Así que nada, gente, sin más nada para decir. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!